¿Cómo son? Que vea él el vivo y vea si me limpié Pero ahí cuando dijiste a mi papá le hago así No, ni te toqué, ni te toqué A mi papá le hago así, ni te toqué La Emi y Cungu ya andan bien arriba volando Y andan bien risueños con esa rola Sí, completamente ¿Qué? ¿Viste eso? Hay una que dura 8 minutos 40 Ah, tan larguirucha, ¿eh? Esa la podemos hacer sábado Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Puntería de Cardi B con Shakira Esto es del último álbum Festeja el copy Saludo a Carla que la pidió Sí, ¿qué? Yo ya la escuché con mi mamá Ajá, ¿y qué tal esta? No me gusta Bien, bueno Igual yo le pregunto si puede decir algo Sí, sí, sí Yo digo la verdad, desde mi humilde punto No me gustó Yaquira sale veinteañera lo único Jovencita al palo Gabriel Ah, maldito Dice Cungu, ¿por qué trae la playera bien manchada? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, esta no me gusta No me gusta Me ensucian las camisetas No, yo no me ensucié Dale play antes que siga hablando Bueno, recuerden suscribirse Buscá también el Instagram de las 10 más pedidas Así después me damos una ojeada Dale, vamos a darle play Tienes buena puntería Parece cine ahí Parece cine ahí La voz El dije parece veinteañera en todo sentido ¿Qué? Tienes buena puntería ¿Qué? Tienes buena puntería ¿Qué? Tienes buena puntería Todo eso a mí se me olvida Tienes buena puntería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!